Muy buenas gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando de este poderoso y chiquitín Sigma 1850 2.8 de la línea C, que es la línea contemporánea de la marca Sigma. Este lente fue específicamente diseñado para sensores APS-C, como este sensor de la FX30 que está juntando un montón de polvo y tengo ganas de meterle una huella digital. Pero bueno, este lente es, como pueden ver, muy chiquitito, muy liviano, solo 290 gramos. Tiene un valor de 549 dólares, es un lente muy competitivo en el mercado por ser un lente 2.8 y por ser muy muy nítido. Y todos sabemos, Sigma es conocido por hacer lentes que son tamaño bazooka, como este 24-70 de la línea ART full frame que tengo acá. Si comparan este lente con este lente, obviamente hay una gran diferencia en tamaño, en peso y también en valor. El Sigma 24-70 ART vale 1.100 dólares, 1.200 dólares, dependiendo de dónde lo estamos comprando. Y como dije, el Sigma 1850 va a valer 549 dólares. O sea, hay una diferencia bastante importante. Si lo comparamos con el Sigma contemporáneo, pero full frame 28-70 2.8, vamos a ver que el tamaño es un poquitito más similar, pero obviamente sigue siendo mucho más grande este lente, porque al ser un lente full frame necesita tener lentes más amplios, más grandes y, no sé, más mágicos. Vamos a ponerle para que funcione full frame. En fin, cuando este lente se anunció, la realidad es que mucha gente no tenía mucha fe, porque, como dije, Sigma se conoce por hacer lentes súper nítidos, súper clínicos, pero con una contra que es el tamaño y el peso. Y cuando este salió, y todos vimos que era livianito, chiquitito, pensábamos que iba a ser un lente kit. Pero la realidad es que este lente me sorprendió. La nitidez que tiene y los puntos positivos que tiene este lente por ser tan chiquito, tan liviano y por tener el valor que tiene, la realidad es que me voló la cabeza. Si tenés una cámara como la FX30 o la línea de Sony A6400, A6500, A6600, aún la A6300, te lo recomiendo 100%. Es un lente que te va a dar, como dije, una nitidez muy, muy buena. No va a tener mucho flaring y mucho ghosting, que es cuando apuntamos al sol directamente o apuntamos a una fuente de luz fuerte y se ve como reflejos indeseados en el lente. Eso no lo vamos a tener. Y, como dije, al ser un lente que fue específicamente diseñado para cámaras APS-C, el tamaño juega un rol muy importante. Porque cuanto más chiquito el lente y más liviano, es mucho más fácil de acomodarlo y de calibrarlo en un gimbal. Entonces, ¿por qué tengo esta cámara acá? Dirán, la idea es poder mostrarles la diferencia de tamaño de esta cámara con el lente y el gimbal. Si pueden ver, el tamaño vamos a ponerlo acá. Así se ve en contraste con la pared. Este es el lente 18-50 puesto en un gimbal. Así está en 18 milímetros, así estaría en 50 milímetros. Y si lo comparamos con el bodoque o la bazooka del 24-70, van a ver que el tamaño es completamente diferente. Y, obviamente, calibrar este lente en un Ronin, en este caso es el RS-3, muchas veces cuando hacemos tomas en 70 milímetros, miren todo el peso que está adelante del lente y que eso va a forzar los movimientos del gimbal. ¿Qué va a pasar? Que las vibraciones o los malos pasos que hagamos a la hora de hacer cámara se van a notar mucho más. Y, número dos, los motores, aunque estén bien calibrados, van a estar haciendo mucha más fuerza de lo que deben. Y, obviamente, la batería del gimbal va a durar mucho menos. Entonces, como dije, si comparan el 24-70 extendido en 70 milímetros y el 18-50 extendido en 50 milímetros, que sería como un equivalente a 70 milímetros, van a ver una gran diferencia en los tamaños y, obviamente, como dije, en el peso. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a hablar de las especificaciones técnicas de este lente. Como dije, es un lente de 549 dólares, pesa 290 gramos y es un lente que viene weather seal y vamos a tener protección en la parte trasera para que cuando unamos el lente a la cámara esté protegido con esta gomita y evitemos que entre humedad o agua a la sección del sensor de la cámara. El filtro frontal es de 55 milímetros y eso está buenísimo porque al tener un tamaño de filtro o un diámetro de filtro chico, vamos a poder conseguir filtros que son muchísimo más económicos que, por ejemplo, los filtros de 77 milímetros. Lamentablemente no tenemos ningún switch o tecla para poder prender y apagar el autofoco. Eso lo vamos a tener que hacer internamente desde la cámara, desde el menú. Y el motor de enfoque de este lente es de Stepping Motors. Esto significa que el lente no es lineal, pero nos va a dar una velocidad de enfoque muy muy buena y una precisión muy rápida a la hora de enfocar. Algo muy positivo que van a ver en este lente es que prácticamente no tiene Focus Breathing. ¿Qué significa el Focus Breathing? Cuando nosotros apagamos el autofoco y lo usamos en foco manual y vamos de una punta hacia la otra, es decir, de un close up hacia un infinito, vamos a ver que el lente no se mueve ni para adelante ni para atrás. Y eso es algo muy muy bueno porque a la hora de hacer video específicamente, no tanto en foto, pero sí en video, cuando el Focus Breathing es muy muy notable, no queda tan bien, no queda tan profesional porque obviamente los lentes de cine no tienen Focus Breathing. Entonces si queremos emular que grabemos con una calidad más cinematográfica, este lente nos lo va a permitir. Donde sí falla este lente que es donde fallan absolutamente todos los lentes de la línea Sigma, ya sea línea contemporánea, línea art, línea sport, etcétera, etcétera, es cuando estamos sacando fotos a contraluz o fotos con mucho zoom y estamos sacando, por ejemplo, a ramas de árboles con mucha luz de fondo. Ahí lo que vamos a ver es la típica aberración cromática de los lentes Sigma. Hay una gran diferencia entre los lentes Sigma y los lentes nativos Sony de marca Sony y obviamente también eso se traduce en el precio. Lamentablemente no hay un software que elimine la aberración cromática en video. Si lo podemos hacer en foto, en Lightroom hay una herramienta para poder eliminar la aberración cromática, pero en video es muy difícil, así que ténganlo en cuenta. Vamos a ver un par de imágenes alrededor de la ciudad y un bosque que tengo acá cerca de casa para que puedan ver la calidad de este lente y lo bien que funciona y después volvemos para las conclusiones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que ese paseito por la ciudad les haya gustado. la gran pregunta como siempre digo para quién es este producto para quién es este lente yo creo que si estás empezando no tenés mucho presupuesto y querés comprar un muy buen lente que sea superior al lente kit que normalmente traen las cámaras este lente es el que cumple todas esas funciones y el que tiquea o aprueba todos esos cuadraditos que estabas buscando que estoy diciendo no tiene nada de sentido lo que dije cuadraditos tics ok creo que se entiende la idea pero bueno este lente es muy muy bueno y si lo usamos con una cámara a psc va a funcionar muy bien este lente también lo probé con la sony a 74 la sony a 74 full frame y obviamente si grabamos en full frame vamos a tener el recuadro la viñeta negra de que obviamente el lente no puede cubrir el tamaño total del sensor pero si pasamos la a 74 en modo crop no vamos a tener ningún problema vamos a ver el lente que anda muy bien y vamos a tener toda la nitidez que vamos a tener en una cámara a psc lamentablemente este lente no se puede usar en una sony a 7 s 3 porque como todos saben en 4k la 7 s 3 no tiene modo croc así que vamos a tener una viñeta bastante importante por 549 dólares la verdad que creo que sigma hizo un muy buen trabajo en poner toda esta calidad en este lente tan chiquito y tan liviano lo voy a estar usando básicamente el 80 por ciento del tiempo en esta fx 30 y si algún día lo tengo que usar en la sony a 74 y poner la cámara de modo croc lo voy a hacer sin ningún problema porque como dije este lente anda fantástico así que si me preguntas si lo recomiendo lo recomiendo 100% es un lente que también puede ser usado para vacaciones como dije es muy chiquito muy liviano muy práctico y te va a dar un rango muy similar a un lente 24-70 full frame perdón lo tengo acá en una cámara full frame así que nada espero que este vídeo les haya gustado si tienen alguna duda o alguna consulta sobre este sigma lo dejan en los comentarios y lo voy a estar contestando gente nos vemos en un próximo vídeo chao chau